Hola Lucas, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, espero que me entres muy bien. Quería hacerte la resolución acerca de la resolución que hicieron vos y tu grupo para el problema resuelto con programación acerca de cómo el robot OSH tiene que completar cajas de alfajores para la fábrica de Capitán del Espacio, ¿sí? Que era completando alfajores de sabor fruta, chocolate, triple o dulce de leche, según fuera el caso, ¿sí? Nada, quería decirte, ¿sí? Quería decirte que, bueno, que lo veo... Bueno, el programa funciona, lo veo bien resuelto. Como habías mencionado la otra vuelta, describiste, como habías charlado en clase, ¿no? Describiste bien la solución, se ve que utilizás top-down, que es una de las clínicas que habíamos charlado en clase, que habíamos definido, que teníamos ya la bibliografía también para poder realizar. Así que, la descripción de la solución es correcta. Vas desde arriba hacia abajo, digamos, haciendo top-down. Desde un problema principal, lo vas resolviendo en pequeños problemitas, ¿sí? Al final te enfrentás con un pequeño problemita para terminar de resolver todo el ejercicio. Así que eso está muy bueno y es claro en cómo lo pudiste realizar aquí, en lo que se ve en el ejercicio. Así que, muy bueno eso. Por otro lado, te quería decir que también valoro esto que hiciste de utilizar en esta estructura de control, el repetir, ¿sí? En donde utilizás indentación, que es la separación, ¿sí? Para ser más clara. La programación, la comunicación de la programación, ¿sí? Indentar ayuda a los seres humanos a poder distinguir mejor el código. Cuáles son las partes que están dentro de un bloque de código, ¿sí? Y aportan, están dentro de una estructura de control o de un procedimiento. Así que eso está muy bueno. Bueno, te quería preguntar, para que me respondas después en el foro o mismo en la clase, pero en el foro también sería muy interesante que me digas, por ejemplo, cómo utilizaste esta parte de aquí, ¿sí? Porque veo que has resuelto que lees una etiqueta, si es sabor fruta, y bueno, completas la caja de sabor fruta, y si no es fruta, bueno, avanzás a una nueva consulta, a una nueva pregunta para determinar si es chocolate o blanco. Y bueno, te quería preguntar cómo determinaste esto si es chocolate o blanco, o por qué utilizaste chocolate o blanco y no utilizaste sabor fruta al final. Como comentario, ¿sí? Para que me puedas ver. Y bueno, después te sugiero, después te sugiero que utilices, por ejemplo, acá pusiste con los dos espajores blancos, bueno, podés poner, completar docenas de espajores blancos, ¿sí? Podés cambiar el nombre del procedimiento. En general, en general, está muy bien resuelto el ejercicio, así que creo que el tiempo que han utilizado ustedes para poder compartir y para poder discutir y elaborar la solución ha sido productiva. Así que, a avanzar, así que a avanzar con esto y a continuar, ¿sí? Vienen muy bien. Y bueno, espero alguna devolución, algún comentario extra que tengan para hacerme alguna consulta en el foro que les dejé. Bueno, que estén muy bien y que puedan continuar, ¿sí? Muchos éxitos y estamos en contacto. Adiós.